Saludo con mucho gusto y con mucha alegría a mi querido pueblo de Tlaxcala. Como ustedes saben, el gobierno federal ha declarado la entrada en la fase 2 en México a la contingencia que se está viviendo en el mundo por el efecto del COVID-19 o mejor conocido como coronavirus. Lo primero que debemos saber es que nos ha tocado vivir momentos muy difíciles, pero toda dificultad trae una oportunidad. Y todo lo malo también trae algo bueno. Lo malo es que esta pandemia es un riesgo de salud pública. Ustedes deben saber que el gobierno federal ha hecho lo correcto. Incluso la propia Organización Mundial de Salud ha reconocido que México se ha adelantado, tomando en cuenta la experiencia de otros países, a todas las medidas que ha ido tomando para poder controlar esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, no todo lo debe hacer el gobierno. Nosotros debemos contribuir. Y la mejor manera es informándonos bien, guardando la calma y cuidándonos. Ese es un trabajo personal. Ese es un trabajo que te corresponde hacer a ti, con tu persona, con tu familia y en tu espacio. Lo primero y lo más importante es no acudir a lugares públicos donde haya concentraciones masivas que rebasen 50 personas. La segunda es que debemos guardar nuestros espacios. Por eso este personaje que ha salido extendiendo sus manos es su sana distancia. Hasta donde den tus brazos en lugares públicos para evitar que pueda llegar a tu cuerpo la saliva de alguien que pudiera estar contagiado sin tener aún síntomas. Es muy importante lavarnos las manos cada momento con agua y jabón es suficiente. Cuáles son los síntomas de mayor alerta o alarma. Fiebre intensa que no ceda ni con medicamentos y que haya dificultad para respirar. Solamente esas dos son las que nos pueden llevar de manera inmediata a una clínica. Estos días nos deben servir para reencontrarnos como familia. Platiquemos, hablemos, recordemos, soñemos, esperemos que pase esta cuarentena en paz. Que estar cerca de nuestra familia nos reconcilie, nos reencuentre y que también nos reencuentre con Dios. Vamos a llamarlo a nuestras familias. Vamos a pensarlo. Vamos a rezarle. Vamos a llamarlo. Porque en las épocas difíciles solamente dos cosas sacan adelante un país. Su fe en Dios y su fortaleza como familia. Eso hace una gran nación. Les deseo paz, tranquilidad y mucha salud. Que Dios bendiga al pueblo de Tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.